Ya no sé cuánta pasó la otra vida, pero redente mostró un barrio Entra en la fila del chino, soldado fiel siempre activo Mentiró lenta risa carcajada, cuando mataba con dos tortillas Una escuadra super rayo en las canchas dorandas Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada para ni una trampa Me gusta andar ensillado, ensillo a mi plebada